Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal mi gente? Tercera apelación de Cindy Dickons y es que va con todo al juez y le ha pedido por tercera vez, por favor, que de algún modo le dé algún tiempo prudencial para volver a su casa. Al final, como sabéis, esto para mí claramente es un plan de fuga. No le queda de otra. Yo creo que tiene además dinero suficiente como para poder hacerlo. He de recordaros que él tiene un avión que le costó unos 60-70 millones de dólares y que le cuesta ese avión mantenerlo 3 millones de dólares al año. Fijaros, este avión es independiente para cruzar el charco, como lo decimos aquí en España, y tiene independencia como para poder ir desde Estados Unidos, como decía, a Europa sin ningún tipo de problema. Con lo cual podría, por supuesto, fugarse o incluso también le podría servir este periodo que él está pidiendo momentáneo hasta el juicio, hasta el veintitantos de mayo, para también extorsionar a los, en este caso, demandantes, más de 120. Así que, si os parece, mi gente, vamos a ver esta increíble última hora. No me puedo imaginar que Diddy Kong saliera de la cárcel ni siquiera un día. Creo que esto sería muy peligroso para todos, para la extorsión de estas 120 personas, para seguramente fugarse. Yo no creo que Puff Daddy se vaya a su casa, se quede de brazos cruzados, no me lo creo. Pero, bueno, según US Weekly, Diddy presenta una tercera apelación para obtener su liberación inmediata antes del juicio en 2025. Bueno, según nos comenta US Weekly, la decisión confirmada por US Today llega después de que el rapero presentara un tercer recurso para su liberación previa al juicio desde la prisión. Actualmente está encarcelado en el centro de detención metropolitano en Brooklyn. Su juicio está programado para comenzar el 25 de mayo de 2025. Cindy Dickons presentó una nueva apelación para obtener la liberación previa al juicio, según pudo confirmar US Weekly. Bueno, Diddy, de 54 años, actualmente está recluido en el centro de detención metropolitano en Brooklyn y presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el segundo circuito. O sea, ustedes os imagináis que después de toda la que se está liando, de que ya se han atrevido, de que incluso a lo mejor se reabre la causa de investigación por Tupac, por ese asesinato que siempre se ha dicho que fue el autor, tanto intelectual como incluso hay otros medios que hablan de material, autor material, de haberle quitado la vida a Tupac. ¿Os imagináis todo esto? O sea, sería terrible que al final se fugara y se librara de todo lo que le puede caer encima. O sea, que estamos hablando de que como poco sería la cadena perpetua como poco. Madre mía. Bueno, la nueva operación es el tercer intento del magnate de la música que impugna dos decisiones anteriores tomadas por el distrito sur de Nueva York. La verdad que me desconozco cómo van las leyes en Estados Unidos. Aquí hay un par de recursos. Aquí, por lo visto, ya hay incluso un tercer recurso. O sea, ya podéis estar más tranquilos de Estados Unidos en ese sentido, cuando si estáis con un juicio en contra, porque tenéis muchísimos recursos, por lo que veo. Si bien no está claro cuándo se presentó la supuesta apelación, el medio informó que está basada en acusaciones de obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. Didi fue puesto tras la reja en una prisión que ha sido descrita como un infierno por un consultor de prisiones que habló con U.S. el 17 de septiembre luego del arresto del rapero por cargo de tráfico íntimo y crimen organizado un día antes. El medio agregó que el equipo legal de Didi solicitó su liberación inmediata bajo condiciones de fianza adecuada, citando pruebas insuficientes para la detención y errores legales en la decisión del tribunal. Los cargos contra Didi se detallan como conspiración de crimen organizado, tráfico íntimo por fuerzas, que no hay palabras que no se pueden decir en YouTube, ya sabéis, fraude o intimidación y transporte para participar en prostitución. Tu Sion se ha declarado inocente de todos los cargos. O sea, encima el tío tiene la desfáchate de ni siquiera reconocer alguno de los cargos que se le imputan. Podría decir, oye, es verdad que con alguna chica le metí alguna pastillita y tal, pido disculpas, porque eso te resarse, ¿no? De algún modo, y si tengo que pagar alguna multa la pago, y ya de algún cargo incluso se puede empezar a limpiar. Pero es que ni siquiera eso, o sea, está mintiendo a los jueces. Y eso es grave. En cualquier corte penal, esto es grave. Bueno, la supuesta tercera apelación se produce después de que Didi presentó un aviso de apelación de dos páginas el lunes 30 de septiembre que fue obtenido por U.S. El documento buscaba revocar un fallo del juez del distrito estadounidense, Andrew Carter, quien señaló a Didi como un riesgo para los testigos involucrados en el caso en su contra. Según Variety, los fiscales también alegaron que Didi representa un riesgo de fuga, que su riqueza podría permitirle huir del país sin ser detectado. Es lo que os digo. Es que tiene su propio avión. Tú puedes parar un vehículo, puedes parar una moto, puedes impedir que no se suba un avión público porque no tiene pasaporte. Incluso todo el mundo lo conocemos. Pero si él en su propio avión, que tiene gasolina suficiente como para viajar hacia Europa, África o Asia, o Oceanía, ¿qué van a hacer contra él? Es imposible. Es imposible. Si coge su propio avión, puede abandonar Estados Unidos. Ya, no sé, según el tratado de cada país, puede haber una orden internacional o no, pero en teoría hay muchos países en los que podría vivir y con el dinero que tiene de por vida podría tener una vida magnífica con la cantidad de dinero que tiene, sin necesidad de trabajar. Bueno, tras el arresto de Didi el 16 de septiembre, un jurado lo acusó tras una serie de demandas por agresión íntima y una investigación federal. La acusación de 14 páginas se hizo pública el día siguiente a acusar a Didi de abusar, amenazar e intimidar a mujeres durante años para satisfacer sus deseos más íntimos, proteger su reputación y ocultar su conducta. Y aparte de todo esto, es otro de los motivos a parte del plan de fuga que podría acometer el hecho de que pueda amenazar e intimidar a alguna de estas 120 personas o incluso silenciarlas a cambio de dinero. Que seguramente muchas de estas personas le puedan caer entre 1 o 2 millones, se dice, ¿no? Que más o menos podrían solicitar entre 1 o 2 millones de dólares cada uno. Imaginaros que hay alguna persona que Didi contacta con ella y le dice, oye, que yo en vez de 1 o 2 te doy 3 millones, pero retira la causa, la demanda. Al final se estaría salvando de un montón de años si se empiezan a retirar de ahí personas. Es verdad que se iba a quedar en bancarrota, pero yo entiendo que este señor lo que quiere es quedarse libre y seguramente podría seguir facturando porque es increíble que al final este tipo de personas luego salen a la calle y seguro que siguen teniendo trabajo. Bueno, Didi ha negado todas las acusaciones en su contra y su abogado Mark Agnifilo lo defendió en un comunicado proporcionado a U.S. en ese momento. Estamos desesionados con la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de perseguir lo que creemos que es un procesamiento injusto contra el señor Combs, dijo Agnifilo en la declaración y agregó que es una persona imperfecta pero no es un criminal. Fijaros que yo entiendo que el abogado tiene que hacerle tripas corazón y tiene que intentar decirnos que es la mejor persona del mundo. Pero hombre, yo creo que lo que ha hecho... En fin, que hablen los jueces, poco más tengo yo que decir, ¿no? Bueno, hay que reconocer que el señor Combs no ha hecho más que cooperar con esta investigación y se mudó voluntariamente a Nueva York la semana pasada en previsión de estos cargos. Yo creo que lo que pasa es que Didi Combs se creía que iba a volver a conseguir quedar impune y si no, no se hubiera presentado, se hubiera fugado. Lo que pasa es que se creía que una vez más, moviendo sus contactos, sus hilos, iba a conseguir quedarse libre. Por favor, reserve su juicio hasta que tenga todos los hechos. Estos son los actos de un hombre inocente que no tiene nada que ocultar y que quiere o espera limpiar su nombre en la corte. Bueno, pues por ahora no le está saliendo bien. Esperemos acontecimientos. Os estaré al tanto de cualquier novedad, como sabéis, en el canal principal también Enrique García estamos tratando este tema, así que os invito a suscribiros. Y nada, like y campanita importante para avisos de vídeos y directos, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.